Aquí tenemos a la mascota Lili. Lili, hola, míreme, vamos a sorprender a la chapincita. A la le gusta jugar. Vamos a sorprender a la chapincita que está en su jardín, en sus plantas. Allá la tenemos en su jardín viendo sus vegetales. Hola, sorpresa. Aquí se miren una vez más viendo mis plantitas, están muy bonitas, se crecieron las plantas. Ya se dieron bastante tomate amarillo y hay del grande. Está muy bonita. Ya salieron los chiles. Miren que grandotes se pusieron los tomates, hay unos bien grandotes. Mira, ahí se hicieron, en medio se pusieron, en medio se pusieron, en medio de la planta, ¿verdad? Qué hermosos están. Oh, sí, mira. Aquí hay más, en esta. Ahí están. Ahí están verdes. Aquí hay bastante, ¿verdad? Sí. Mira. Ya hay bastantes que están madurando. Bueno, esas son las siembras de la chapincita. Qué bonito. Y aquí están las calabazas. Ahí van creciendo las calabazas. Calabazas, como siempre, ¿verdad? Sí. Ella las ha estado cuidando porque, eso quiere cuidarlos, todo. Si uno no los cuida, se llenan. Aquí están estos tomatitos amarillos. Quiero cortar estos. A mis nietos les encantan y siempre, ya hemos venido con ellos a cortar. Pero no están hoy. Andan paseando. Andan paseando, es. Entonces, me dijeron, cuando regresemos, abuelita. Ah, güey, me dicen. Cuando regresemos, me dijeron, seguro van a ver bastantes. Sí, les voy a ver bastantes. Yo les voy a cortar. Y cuando vengan ellos, cortamos más porque esas tantitas dan bastante tomate. Chiquititos, ¿verdad? Sí, por eso me gusta sembrar de este, porque de este naranjadito les gusta a ellos. A los niños les encanta este naranjadito. Vamos a cortar. Un poco más. Vean, esto ha estado bonito todo. Ya creció la cerca. Ya mi berenjena ya está bonita, ya dio flor. Y ahí tiene una bonita, ya. Pobrecita ahí está. Ahí está, ¿eh? Sí, bonita. ¿Berenjena? Berenjena, sí. Aquí hay más tomate amarillo. Tengo de varias, de varias clases. El tomate amarillo parece a aquellos, a aquellas frutas allá de Guatemala que se llaman jocotes. Ajá, así parece. Algo así se ven. Sí. Así parece. Aquí tiene de otra clase de tomate. Este es. Vamos a ir a verlo, porque aquí no lo veo. Es romano este. Romano. Mira, ahí está. Ok. Romano, está bonito. Vamos a arrancar unos de estos para... Para mostrar. Sí. Mostrar ahí a la audiencia ahí que... Miren qué bonito. Que haces tu siembra, ¿verdad? Sí, qué bonito. A ver, nada más. Está bien llenito. Llenita la plantita, tiene bastante... Y esta planta que está aquí, ¿qué es? Esa es la selva. Oh, esa selva. Se creció así bien grande la selva. Ah, mira, para comerla. Ya está buena para comerla. Vamos a cortar un poco también. Para comerla. Y qué más hay de siembra hoy? Tengo... Estos son pepinos. Pepino, ah, tiene bastante flor. Tiene bastante flor. Algunos pepinos chiquititos ahí por ahí comienzan. Sí, ya. Ahí es, sí. Vamos a... Empieza la cosecha. Sí. Vamos a ver si los aprovechamos. Y aquí tenemos, si ustedes ven, ya salieron los chiles, miren, qué bonitos que están. Vamos a ver los chiles. Los chiles, dos cosas de chiles tengo aquí. Ahí están los chilitos. Sí. Y esos son... Para comer el chirmol. Chirmol, ajá. Y esos son jalapeños. Apenas uno tiene ahí. Ajá. Bueno, ahí está la evidencia de que es. Está creciendo el jalapeño. Bueno, aquí hay un pequeñito y aquí hay otro más grande. Tiene flor, hay bastante flor. Y todas esas son las... Y aquí hay otro también. Ese también es jalapeño. Solo flor tiene. Y toda esa es la calabaza. Tiene muy calabaza, calabaza larga. Y aquí la he estado cuidando porque ha estado lloviendo mucho. Y se llenó como de hongo. Y toda la hoja se puso así, blanca. Así, más o menos, pero ya están bien bonitas. A ver, un consejo ahí para los que siembran así, en sus casas. ¿Qué es lo que se le echa cuando le crece? El hongo. Ajá. Sí, leche con agua. Leche con agua. Tiene que quitarle toda la hoja que tiene blanco. ¿Verdad? Es como un... Y qué es lo que hace la leche con agua a la planta? Esa le ayuda es como vitamina. Y le ayuda para matar el hongo. Ah, ok. Sí. Y de aquí ya arranqué una... 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 Una calabaza así larga. Ya la arranqué de aquí. Pero como se me había enfermado, la estoy ahorita recuperando otra vez porque ya está tan bonita. Esperamos que ya... Y en las próximas semanas tengamos... Más calabacitas. Eso de ahí me gusta a mí que se dio bastante bien este... Bien bonito está, ¿verdad? Sí. Y tiene bastante. Miren aquí tiene también la quiche. Esa es chile dulce. Se ve así. Y aquí tengo tomate y este es de otra clase. Vamos a acercarnos para verles. Sí, se cayó uno. Así que ya estás botando los tomatitos. Es que están maduritos. Esos son de otra clase, ¿verdad? Mucho tomate, ¿verdad? Qué bonito. Tengo... Tomate romano y... Del grande, amarillo. Ajá. De traviesa metí muchas plantas. Pero está bien porque uno aprovecha de toda clase de tomates, ¿verdad? Ve que metí se me hizo así grande porque se pusieron juntas todas las plantas. Y ahí, ahí vamos con las plantitas bien bonitas. Aquí tengo más pepinos también. Ahí está. Y ahora los voy cuidando. Está creciendo la planta. Sí. Ahí. Ahí se quiere cuidar. Hay que cuidarnos. Limpiarle sus hojas que están secas y que no le agarre... Porque la planta, ¿verdad? De gusanitos, animales, se lo comen. Y la araña también. Hace bastante con sus babies. Cuando ella tiene sus babies, entonces quema toda la cosecha. Entonces es bueno cuidarla, ¿verdad? Y ver de qué manera se puede ayudar para que no se siga destruyendo la cosecha. Pero está muy bonita. Tengo muchos de tomate amarillo. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Lo que querían mostrar aquí a la chapincita con su jardín. Ella se pone muy contenta cada vez que siembra. Me emociona. Te emociona, ¿verdad? Quiero seguir cortando. Sí, muchas gracias por siempre seguirnos. A la próxima tal vez ya tengamos calabazos o suquines, como le llamamos. Muchas gracias. Y eso quería compartir. Me gusta. Me gozo siempre cada verano de hacer así las... Mi siembrita, ¿verdad? Esto le da a uno vida. Antes que nos vayamos, quería enseñarles, miren lo que corté. Esto es lo que me gusta, que uno disfruta de lo que uno siembra, ¿verdad? La cosecha. Y quería enseñarles mi bella hierbabuena que tengo aquí, miren. Así puede ser, aquí está la hierbabuena. Se te había olvidado la hierbabuena. Sí. Y mi eneldo. Eneldo. Con esto hago mis pepinos curtidos. Con eneldo, ¿verdad? Muy sabroso, sabe. Bueno, entonces, vea. Aquí tengo la perrita que es traviesa. Por eso es que yo le pongo siempre esto aquí, ¿verdad? Para que no se meta porque es bien curioso y se pone a rascar. Sí, pues. Y ahí, pues dejemos las plantitas de ella para que no las travese. Arruina todas las plantas. Sí. Bueno, esto es todo lo de la chapincita, ¿verdad? Sí, bendiciones. Sí, bendiciones. Y hasta luego. Gracias.